Pura, si no también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nikita, ¿puedo preguntarte algo? Porque me hizo mucho ruido, vos respondés hasta donde quieras, por supuesto, este es tu programa, somos todos amigos, pero me hizo mucho ruido la publicación que hizo el papá de las nenas, esperándolas y recibiéndolas con un asado. ¿Vos sentís que realmente lo que quiso es darles de comer o fue una mojada de oreja a tu persona después de haber proclamado durante muchísimo tiempo el no consumo de carne? Ah, no sé, ¿qué decir? A ver, para mí no es sorpresa, yo siempre dije que del otro lado ellas comen carne y que no es que yo las obligue a no comerlo tampoco. Yo en casa vivo con una filosofía, les transmito lo que a mí me parece que es mejor para su salud y sobre todo para convivir con el medioambiente, con los otros seres sintientes, trato de transmitirles esa empatía, ese cuidado y después, bueno, son chiquitas y ellas con el tiempo irán decidiendo. Claro, claramente cuando no están más conmigo yo no puedo estar controlando. No, seguro. Y esto ya es moneda corriente igual, te digo la verdad, no me sorprende para nada. ¿Qué es moneda corriente, Niki? Todas estas cosas, esto es lo menos, a ver, más que bueno, o sea, es la punta del iceberg, abajo chicos es... Pero vos ahora estás sola, vos ahora estás sola, las nenas se fueron, a ver, nosotros nos enteramos por la historia esta de Instagram, vos ahora estás sola y las nenas se fueron con Fabián, ¿hasta cuándo? Sí, una semana. Una semanita. Una semana. Claro. Y vos recién decías, esto es lo menos, de aquí para abajo hay un montón de cosas más. Por ejemplo, ¿qué, Niki? ¿Qué cosas te angustian? No, no importa, no importa, nada, 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 nada. Está bien, está bien. Pero nada, no me sorprende, ya nada me sorprende.